Hey, que hondita, banda yotadicta, ¿cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y el día de hoy les traemos lo que es un nuevo gameplay Un nuevo gameplay de Battlefield 4, ya claro que sí, la primera partida del 2016 Y este 2016 empezamos con lo que es mi buen amigo Bruno, que ya lo habían conocido anteriormente en un gameplay Y se me acaba el aire, pero eso es lo de menos, porque vamos a seguir comentando lo que es este famosísimo videojuego Que la verdad es que, la verdad es que, o sea, papayines, la verdad es que soy adicto a Battlefield 4 Aunque también soy un crack, todo un crack en lo que es Battlefield, eh, bla, 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 pinche chaval ¿Cuál Battlefield? Call of Duty Black Ops 3, señores Pero bueno, presentando de una vez, y bueno, más bien, presentando de nuevo a mi buen y estimado Bruno ¿Qué pedo, pinche Bruno? Y ese milagro que andas otra vez por acá, por mi canal Que bueno, siempre te gusta estar aquí de metiche, hermano mío Y bueno, yo aquí chingando un poco, como siempre, ya sabes Cuando se da la oportunidad, me veo aquí con ti, bajo un rato Ok, perfecto, me parece excelente Y bueno, supuestamente esto ya iba a hablar un poquito más La verdad es que, bueno, ya le di unas cuantas pinches cachetadas para que ya no esté tan callado Y según dijo que iba a contar unos cuantos chistes, a ver si es cierto Aunque bueno, la verdad es que creo que está de aquel lado Creo que está de aquel lado en lo que es en la bandera de Charlie Vamos a ir a chingarlo Oh, perfecto Ay, cabrón, este güey ¿Vieron pinches papayines? Estaba en Charlie Y de la nada apareció conmigo Ah, güey, voy chingada No mames, pinche David Copperfield Se queda pendejo, güey No mames No mames, güey Ah, no mames, tanque, tanque, güey No mames ¿Dónde? Ahí enfrente, güey, está enfrente de ti, güey Ah, no mames, güey, aguanta, aguanta, aguanta Ya se fue, güey, ya se fue, güey Te juro que había un pinche tanque ahí, güey, no mames Ah, güey, ahí viene, ahí viene el Eli, güey De por el otro lado, güey, por enfrente, güey Sí, sí, eh ¿Ya lo viste, ya lo viste? No está, no lo veo Tengo smau, cabrón, luego Aguanta, aguanta, güey, ahí está, ahí está, ahí está Ahí viene Eli, 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 Eli ¡No! Te dije, güey, te dije que estaba el pinche Eli Verga, güey No mames, no mames, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron Chingue su madre, güey, no mames Güey, o sea, la partida está dispareja Eso no es justo, no mames, güey Son más que nosotros Son dos más Son dos más que nosotros Sí, el Eli se dio contra un árbol ahí y se estrelló como un Mico menos mal No, no, bueno, señores Así de que, bueno, primero vamos Primero vamos a Alpha, vamos a Alpha primero Y luego ya después vamos a Charlie Y ya vamos a romper madres allá en Charlie Porque allá en Charlie es donde se va a armar todo el desmadre, la neta Sí, o sea, fue esto que lo hará parar No, no seas mamón No seas mamón No seas mamón No mames, güey, te viste bien pinche mal, güey, no mames O sea, o sea, bien chingón ese güey se baja y me deja a mí contra el pinche tanque, güey, no mames Pero pensé que era ingeniero, me olvidé que lo era No, me matan, agarra el tanque No mames, ya lo van a matar, ya, güey, ya lo mataron, güey No mames No me vuelvo a subir contigo, pendejo, no mames O sea, bien pinche chiles, güey, ve el tanque y me dice que me digan No mames, bájate, Chavi, ahí viene el tanque, ahí me deja, güey Me deja arriba de la pinche camioneta, güey No mames, qué pedo, güey, no mames Bueno, bueno, voy en tanque, voy en tanque, güey, a ver si voy a terminar a hacer esto Ah, no mames Eso no es de Dios, papá Ginés, eso no es de Dios, señores, eso no es de Dios Pero no, no fue a propósito, me olvidé que era, me olvidé que no eras ingeniero Era para ti el roque y me olvidé que era, pues Dios mío, líbrame de todo mal, virgen santísima A ver, vámonos, güey, vámonos Sí, 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 vamos a romper más de San Charlie, güey Vamos Vamos a romper más de San Charlie, cuidado, ahí está, ahí está, ahí está, güey Mío, 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 bueno, tú disparale, si yo le dispara de acá Qué, no mames, no me lo quites No, 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 no Ve ese pendejo lo atropello Mira, mira, tanque, 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 tanque Dispara del tanque ¿Cuál tanque, güey? No mames, güey, ¿cuál tanque? Digo, ¿cuál tanque era el? No mames ¿Cuál tanque, babo? No mames No mames, échate en reversa, güey, échate en reversa Güey, uno no chingan, uno no chingan A huevo Y no mames, güey, pero me alcancé a chingar a uno, no hay pedo No, el supuesto era, en serio, era como, no sé No mames, eran tres, güey, todos traían bazooka, güey, no seas mamón No mames, ya nos quitaron todas las pinches banderas, güey, qué pedo Ahí está, ahí está, pinche pitufo Ahí estamos, vámonos, riquis, vámonos, pinche riquis Venga, 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 señores Venga acá, de este lado, de este lado Parece que no hay nadie, parece que no hay nadie Ok, vámonos, 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 vámonos Agarra la pinche troca, no mames, ahí enfrente hay un güey Cuidado, 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 ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos No mames, cuidado, hijo de su pinche madre Avientale granada, uh, a huevo, toma Cuidado, güey, cuidado, cuidado Espera, espera, me falta otro Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Ah, huevo, por más que se quiso cubrir en el pinche arbolito, pinche puto Ok, venga, vengamos, de ese lado, de ese lado, güey Vámonos, vámonos, vámonos A ver, no sé si ellos tienen el helicóptero, creo que no No, no tienen el helicóptero todavía, güey Pero ahí está, ¿no? ¿o veo mal? No, no, creo que no O está, no sé que está allí No mames, ¿qué es ese hijo de su puta madre? Sí, güey, es un pinche mortero, güey No mames, del lado derecho, pinche pitufo, güey De lado derecho, pinche pitufo Ah, pinche pitufo, pendejo No mames, chingues, no mames No mames, güey, todo por estar viendo al pinche pitufo Que pensé que estaba acostado Y lo habían matado, güey No mames No mames, me maté uno por la espalda No mames, güey Siento que el día de hoy Siento que el día de hoy son de esas De esas cosas que presientes Que te van a dar una pinche putiza Pero de esas putizas de tu vida No inventes Ok, venga, vamos De este lado Ok, tenemos capturado lo que es Alpha ¿Eh? Yo también lo presiento, güey Que no va a ir de la brigada No, no digas mamadas, güey No mames, aguanta, güey Cuidado, cuidado Aguanta, güey Ah, no, ese es el helicóptero Pensé que venía No mames, venía un pinche tanque Verde, cabrón Dale, 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 dale Dale, güey, dale, dale, dale Que yo le doy, que yo le doy Se va, se va, se va Amigos, huevos, no mames Cámara, cámara Ah, no mames, son dos, güey Ah, huevos, ya no chingamos uno, güey No mames, ya no chingamos uno Dale, 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 puto, dale No mames, güey No mames, güey Se suicidó Ese güey está bien pendejo No mames No, no mames, güey No sé por qué siento que nos van a dar en nuestra madre, güey No mames, no sé por qué, güey Hijos de su pinche cola No mames Y lo andaba buscando, hijo de su pinche madre, güey No mames No mames, tenemos alco nada más Pero no los veo, güey No sé dónde están No sé si están por aquí, por la torre esta que es gigante ¿Dónde estás? Uh, y Lely, y Lely Oh, no, 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 güey Pero oye, hay que ir a capturar, güey Hay que ir a capturar, güey Ahorita ya están ahí en alfa Están ahí pendejeando en alfa Y güey, sabes que vámonos hasta Delta, güey Chingue su madre ¿Dónde estás? Deja paso por mi, Lely ¿Dónde estás? Aquí, güey, ya voy por ti Ya va llegando a ti Papayín Trépate, trépate, trépate Excelente No mames ¿Qué chingas de madre, güey? No la peló, puto No mames No mames Me mató No mames Qué cagón, güey Te mató a ti, güey Eres mi escudo, amigo Gracias, gracias por ser así Gracias por ser así, güey No me paga, por la gente que por eso no me pagan No mames, fuiste mi escudo, amigo Mira, mira, están todos en alfa No No mames Moriste como un verdadero soldado Como un héroe Para que después me mataran, ¿no? Pero bueno Ay, güey, cuidado con las minas Allá está Lely, mira, mira Si esto queda épico A ver Uy, casi No mames ¿Dónde está Lely, güey? Allá no lo ves Se fue para Delta Ok, ok, ok Hay que tener cuidado, güey Porque estoy seguro Que ahorita van a dejarse caer todos, güey No mames Cuando ven que Que ya están capturando otra bandera, güey Mira, güey, ahí está Ahí está, mira No, 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 no A ver, espera What the fuck No, güey Qué pedo, güey No mames Vi que te mataste solo, güey Solo, dice Lely Y dejó caer todos sus chugas Espera, espera, espera No mames Ese dice Ese le va a saber quién Nah Ok, voy a ir a Bravo Voy a ir a Bravo Voy a Bravo Voy a Bravo Voy a Bravo Vale, venga, venga, venga Allá es donde necesitan mis compañeros A huevo Déjase Déjale decir la pinche Cuatrimoto, putos Tómala, perro Bueno No mames, güey Ese güey sintió la pinche riata, güey No mames De Xavi De la garganta, güey No mames, güey Puta madre Se me movió bien cabrón la mira, güey Lo veo, lo veo Creo que aquí está El que te mató Sí, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está A huevo Ahí está, ahí está ¿Ya lo mataste? Al interior Verga ¿Sí lo mataste o no? Ah, que te mató sí Pero al interior no Oh, madre, madre Ah, está arriba, está arriba Como solo lo veía Oh, del otro lado, güey Por atrás, por atrás, por atrás A ver, a ver, no, no No, el anterior Estoy en toque ¡Tómala, perro! ¡Tómala! Está atrás del anterior, arriba Del plato ese gigante No mames, güey No mames No tengo mucha vida Hay un pinche tanque ya aquí haciendo paro Que buen pedo Cuidado con el pinche anterior Que viene por acá de este lado Dices que viene por arriba de la antena, ¿no? Sí, no, no Mira, mira hacia arriba Ahí está la marca Sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Vale, 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 vale Avanza, chingadera No mames No mames ¡Qué pedo! No mames Aguanta Creo que por ahí había otra, güey, ¿no? O sea, yo me voy a patitas ¿Qué pasa? No, mira, ya acabas de pasar por la cuatrimoto, mamón No mames, güey Mira No, todo Porque no sé Run, 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 run Venga, venga, venga Veinte a la media hora, jo Venga Órale, 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 órale Excelente Ah, ya capturaron Charlie, güey No hay pedo Vámonos por Delta, entonces Uh, Lely, pum Uy Vamos por Delta Ok, ok, ok Bájate, bájate, bájate Ya ves, culero Yo sí te digo que te bajes, güey No que tú Ahí me dejas, pinche mono No Ahí me mata Ah, ya no lo pude Uy, no mames No mames, casi me mata, güey ¿En serio? Mira, ya está llena La sala de fin Uy, no mames Uy, tengo dos, tengo dos No mames Y lo maté No mames Ah, qué buena, cabrón No mames, me acabas de salvar, güey No mames Súbete, súbete, güey Súbete, güey No que súbete Yo, yo me bajo el tanque Entiendo Tirirí Ahí estamos Y toma Pinche tanque No mames Alcanzó a matar, güey Maldito No mames Qué pizca Oye, güey El trinitario, güey No mames Pinches trinitarios No fueron los que Lesionaron al coctemo blanco Güey Un trinitario, güey Verde, no mames Ah, es que Perdón, güey Es que se me olvidaba Es que se me olvidaba Que tú no sabes Quién es el coctemo blanco, güey No mames Y bien jugador de fútbol O sea Sí ¿Sí lo conociste o no? Sí A mí venganza No mames Es un pinche trinitario, güey Le madrió la pinche rodilla No mames, güey Le aplicó la pinche Tombuenagui Ese güey Desde las tres pinches cuerdas, güey Le perdió la rodilla, güey Se vio bien cabrón Eso, güey Yo me imagino Sí, yo he oído Acá hay otro ¿Vamos a de esto o qué? ¿A dónde estás? Ah, me mataron Ah, ya te mataron, güey No, yo voy para bravo Voy para bravo Tanto va, chau Ok, ok Cuidado Ok, perfecto Cuidado, cuidado No mames, güey Es que de nada sirve que pongas pinches minas, carnal Porque si esos güeyes traen visión nocturna La van a ver O sea que De nada sirve Vale Uy, uy, uy Ah, es que esta pinche motoneta se quedó ahí atorada, güey Deja ir por mi motoneta, güey Está todo en chale No, no mames Ya explotó, güey Ni pedo, a pata Vale, madre Está todo en chale Ahí, ahí, ahí Arriba, 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 güey Pinche pitufo lo acaban de matar, güey No mames ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de su pinche cola? Allá, enfrente, enfrente Uh Me matan No Acá, acá, acá Ya te vi, ya te vi, ya te vi Son tres Verde, verde No mames, son un chingo, güey No mames No seas mamón, güey Y ya le había hecho un M Es ese puto, güey Ve, carotonenero, güey No mames Qué pedo con sus pinches nombres, güey No mames Va, va, ve Venga, venga, venga Los japoneses Cuatro, güey No seas mamón, güey Cinco Seis, güey No mames Eso sí está cabrón, güey No mames Puta, güey No mames Yo creo que voy a No pasa esta red, cara No mames Estás muy gordo, güey Vale, venga, venga, venga Ya, bravo, bravo, bravo Ahí está Ahí está, eliminado Eliminé al pinche Trinitario, güey No mames No mames, güey Es que su nombre está súper cagado, güey Trinitario Ah, qué pedo No mames, güey Esa mamada, qué, güey No seas mamón Esto es por aquí, ¿no? Ah, huevo Sí, 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 pero Aguado, aguado A huevo, sí lo mato, sí lo mato No mames No se murió, güey Qué pedo Acá está, acá está Ah, huevo Sí se muere Ay, otra vez al pinche Trinitario No mames, güey Echale, échale, échale No mames, güey He detectado un quintaje pesado enemigo No mames, güey Pinches mames La neta Estúpido tanque, güey No mames No mames No mames Ya agarraron el pinche avión, güey Vale, gorro, cabrón Deja, güey Ya te hago la pinche kamikaze, güey No mames A ver si A ver si me puedo chingar al pinche tanque Es que no mames Hay un chingo ahí, güey Y pasar por ahí Pasar por ahí en medio Va a estar bien cabrón No mames Ay, mierda Vale, vale A ver si sacamos Podemos sacarlo de ahí ¿A dónde? ¿A en Charlie? Chao, güey, sí En Ah, lo veo el tanque, lo veo el tanque Ok, ok, ok Sí lo estaba tratando de bajar Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi al tanque, güey El pedo es pasar, güey No mames Tiene uno a la izquierda Tiene uno a la izquierda Te acabo de pasar uno a la izquierda No mames, no mames Sí me lo chingo, sí me lo chingo Pinche tanque, hijo de puta Bájate, bájate Ah, no seas mamón, güey Que no le pasó nada, güey No mames Neta, güey ¿Me traté de mal para atrás? Sí, ya lo vi, güey Ah, no mames No mames Verde, 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 verde No mames, me disparan, me disparan Verga, verga ¿Quién me disparan? No mames, no mames Hijo de su pinche madre, güey No mames Yo estaba bien herido, güey No mames No No, me matan No No mames, güey Luego nada más somos dos, güey No seas mamón Aguanta, voy a aplicar otra vez La pinche kamikaze Y chingue su madre Pero la voy a aplicar Desde otro lado, güey Bueno, voy a ir desde otro lado ahora, güey A ver si puedo atrolar al pinche tanque Y le aplicamos la kamikaze Hijo de su pinche madre, güey Yo voy a irle Y voy a tratar de hacerle la kamikaze Pero me bajo y le empiezo a tirar Voy a tratar Vamos Vale, venga, venga, venga Ahí está el tanque Todavía un Charlie, güey No No, no sé No, creo que ya no, güey Ya no veo a nadie así Uy, pero hay un chingadero, sos Uy, hay un tanque solo What the fuck No mames Entonces fue ese güey que se bajó, güey Acabo de agarrar un tanque del 100 Ese güey se ha de haber bajado, güey No mames Encima lo habrán reparado Nuestro compañero Y... Toma, perro Ven, te suba la tijera Aguanta, aguanta, aguanta Que al tanque ya lo vi Ah, no mames Güey, 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 güey Me dispara Ah Ah, no lo pude matar Ay, neta Ya me di cuenta, mamón Pinche puntería que tienes, güey No mames Lo que pasa es que no llego Mira, ahí lo maté por algo Putanque, what? Güey, no sé No, güey, tienes que ir a Charlie A Recuano Ya está, ya está Y, güey, pinche antiaérico Hijo de la chet, güey No mames Para, para que me ha chingado el tanque, mamón A ver, creo, creo Creo que me lo puedo chingar What the fuck? Me acabo de puchar Algunos soldados, güey Mira, es que se va a matar la gente Ah, no mames Pinche maricón Si se dio cuenta, güey Ja, 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 ja No sale serio Me está bien bravo, güey Sí Vale, 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 vale Ahí está, ahí está Está, tóralo Hijo de la piche madre, güey A huevo Aguanta, güey Mientras me A ver si me puedo chingar a la infantería Mientras, güey Sí, sí Te has dicho Te has ido del tanque Guau, pego, güey Ah, ¿qué, güey? No seas mamón, güey No, mames Qué pedo No, no, mames No mames, nos están quitando ahí Alfa, güey ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey? Hay un güey ahí arriba, güey, seguro, güey Míralo, allá está, güey, hijo de su pinche madre, güey Órale, te lo gané Jejeje Vamos a Delta, güey, a Delta, a Delta No, vamos a Charly, 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 sí, 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 sí Aguas, allá arriba hay un güey, eh Ahí está, ahí está, ahí está, míralo, míralo Aguado, aguado, aguado Espera, espera, vamos a ver que reconele A ver, a ver, a ver, con todo, con todo, con todo No mames, dije que con todo, güey No mames Ah, güey, pues precisamente porque son muchos, güey, no mames No mames Hay un tanque encima de arriba Verde, güey, no mames Ah, no, no mames, güey, ¿cómo es posible que me haya dado, güey? O sea, güey, me tenía de un costado y me dio en la cabeza No mames Qué pedo, güey, no mames Eran muchos, en serio No se puede No mames Vale, venga, 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 no pasa nada No pasa nada Hay un tanque y hay cantidad de pantería en Charly A ver, aguanta, aguanta, deja ver No mames, güey, voy a aplicar una pinche kamikaze, güey No, dale, tú me dices y yo me bajo Venga, venga, vamos Vale, venga Bueno, no le he puesto aún el C4, obviamente, güey Porque ya se lo iba a poner y te subiste Te dejo aquí, güey Mira, mira, épico, épico Ya, güey, ya, bájate, 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 güey Ahora te retacho Aguanta, mira Porque el pinche tanque anda de puto, mira Nada más me ve y se echa a correr, güey Ok, perfecto Ok, ahora sí Ahora sí, vamos a aplicar la pinche kamikaze ¿Cómo lo levanto? Me imagino que no ves al tanque, güey No No mames, si no, para que lo marcaras, güey Dale, voy contigo A la madre, güey No mames, casi me da, güey ¡Quítate! Ahí viene, ahí viene Sí, 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 márcalo, márcalo Vientos, 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 vientos Es que no mames, ese güey es otro, güey No es el mismo que estaba yo aquí tratando ¡Uy, caminado! ¡Ya, güey, ya se bajó! ¡No! ¡Lo atropelle! ¡Lo atropelle, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Creo que me tardé un poco, güey Pero te salvé, güey ¡No mames, güey! Yo estoy morido Morido ¡No mames, güey! Ese pinche tanque ¿Qué se me hace que hiciera el pinche tanque, güey? ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué mal pedo! ¡No mames, güey! Siempre andan como de a 20 Sí, güey, no mames Andan de pinches novias, güey ¡No mames! ¿Novias? Sí, güey, no mames, güey ¡No mames, el pedo es de que no podemos mantener recuperadas las banderas! ¡No seas mamón, güey! ¡Ve, ya nos quitaron Bravo, güey! Y aparte ahorita ya están acá, este... ¿Cómo se llama? Ya recuperaron Delta, güey ¡No mames! ¡Ah, no mames! Yo creo que mejor vamos a ir primero a Bravo, güey Y luego ya Mira, ya están capturando a Charlie, güey Entonces igual... ¡Oh! ¡No mames! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Es re cagón, güey! ¡No mames! ¡Qué suerte tuvo! ¡No seas mamón, güey! Ahorita me lo va a coger, hijo de su puta madre, güey Al cabo viene para Alpha el hijo de perra, güey ¡No mames, güey! Me cago que sean tan pinches cagones, güey ¡No mames, neta! ¡Míralo! ¡Ah, Dios! ¡Te dije! ¡Ah, no mames! ¡Pinche Bruno, güey! ¡Pícate! ¡Ojalá y te mate el pinche tanque, güey! ¡Ahí está el pinche tanque! ¡Ojalá y te mate por culo! ¡Era mi venganza, hijo de tu pinche madre, güey! ¡Y ya se bajó del tanque ese pendejo! ¡No, y me bajo a uno! ¡Quiere bajar para el tanque y me bajo a uno que se pasó por el dente! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¡No, no, no mames! ¡Güey, esas son mamadas, güey! ¡La neta! ¡No puedo creer! ¡Mata bien! ¡No seas mamón, güey! ¡Eras son mamadas! ¡No entiendo! O sea, cuando yo respawneo y alguien me está disparando me puede dar desde que respawneo pero si yo nunca disparo a alguien que recién respawneo no puedo darlo o sea, what the fuck? No, nunca... Siempre me pasa lo mismo, no sé Sí, de hecho, sí Bueno, es que depende, güey ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡No les hago nada, cabrón! ¡No mames! ¡No, es que neta! ¡No mames, no les hago nada, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, ya lo agarró pinche pitufo, güey! ¡No mames! ¡Y ve, ya se va para allá, güey! ¡Chale, güey! ¡No mames! ¡Estás re pendejo, güey! ¡No mames! ¡Vente, súbete! ¡Vente! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, no mames, güey! Tú sí estás pero así bien pinche re, güey ¡Ya maravámonos, güey! Aguardo porque pusieron minas por ahí, güey En el camino, güey, ¿eh? Ok, ok Pusieron minas, güey Te dije, pendejo, que habían puesto pinches minas, güey ¡Súdan de aéreo! ¡Ahí tengo ponidos de cuatro! ¡Órale, puto! ¡Órale, puto! ¡Aquí, acá, acá! ¡Ah, vientos! ¡Llegó la caballería, papá! ¡Atrás, atrás, atrás! Aguanta, espérate, güey Que ya estoy bien pinche mareado Espérate, güey ¡No mames! ¡No muere, what the fuck! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡No mames, no mames! ¡Oh! ¡Chis! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Qué mal pedo, güey! ¡Pero me chingué esos perros, güey! Sí, o sea, llegamos Nosotros le hacemos madre Vale, 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 vale ¡Qué pedo fue ese, güey! ¡Qué chetán, qué! ¡No mames, güey! Parece que lo va persiguiendo No sé qué verga, güey Vale, 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 vale ¡Venga! Estoy seguro Estoy seguro todavía Que están aquí en alfa, güey Estoy 100% seguro Que están en alfa todavía Pinches maricones A huevo, mira A ver qué te dije ¡Órale, perro! ¡A huevo! ¿Qué? 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 ¿No mames? ¡Guay, ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No mames! Es que ¿sabes qué, güey? ¡No mames! ¡Ya lo perdí! ¿Qué pasó? ¡No mames! Espérate, 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 espérate Que estoy ocupado ¡No mames! ¡No le puedo! ¡No seas mamón, güey! Todo por quererlo acuchillar, güey ¡No mames! Todo por quererlo Quitar su pinche cadena, güey ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! Aguanta, aguanta No hay pedo Ahorita no Ahorita me voy a desquitar Pinches putos, güey ¡No mames! ¡Venga, venga, venga! Me acuerdo que fue negativo hoy Y ahora casi, casi Que también, pero bueno ¡No mames, güey! Es que son pinches chingaderas, güey ¡No mames! ¡Ah, vientos! ¡Venga! Desde aquí, chingue su madre ¡Vámonos! Está por la izquierda, creo Aguas, aguas Ahí está, ahí está, ahí está, güey ¡Vientos, cabrón! Bien ¡Vamos! Agüevo, agüevo, agüevo ¡Vamos a capturar, vamos a capturar! Por acá, por acá, por acá, güey Mira, ya está, ya está Creo que ya está en la izquierda, güey Por algo disparó No, no, creo que era el Eli disparando Sí, 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 güey Pero creo Creí haber visto algo ahí, güey ¡No mames! Están por acá, güey Ya han detendido su pinche radiofaro, güey Porque, mira ¡Uh, aquí está! ¡Verde, güey! ¡No mames! ¡Punche tanque, hijo de perra! A ver, desde dónde me mató Me mató desde Charlie, güey ¡No mames! ¿En serio? ¡Neta, güey! Me mató desde Charlie, güey Te cuento que miran eso, en serio ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Cuidado! ¡Boté al majo, güey! ¡Ah, no mames! ¡Nah! ¡Me matan! ¡No mames! ¡Ve, güey! ¡Chingao! ¡No mames, güey! Te dije que presentía Que nos iban a dar La pinche putiza de mi vida, güey ¡No mames! Bueno, esto ya está llegando A su final, ¿no? Sí Sí, ya casi, güey Ya perdimos, güey Ya estamos en diez, güey Ya se ve mucha mamada, güey Que con nueve, güey Les diéramos la vuelta ¡No mames! ¿Te imaginas? ¡No mames, güey! No nos alcanza, güey ¡No te quiero llevar! ¡No te quiero llevar! ¡Pinche pitufo! ¡Quítate! ¡No mames, güey! Bueno, papayines Pues ahí está Lo que es este gameplay Con mi buen amigo Bruno Y espero que les haya gustado Y si te gustó Pues regálame un like Y pues bueno Estaría súper agradecido Si lo compartes También estaría súper orgasmeado Si te suscribes Si te... Si te suscribes a mi canal Así es de que Pues bueno, papayines Si tienes algún comentario constructivo Igual me lo puedes dejar En la caja de los comentarios Mi querido Bruno ¿Te despides? Sí, cómo no Espero que les haya gustado todo Y nos vemos en la próxima Va mi papayines Yo soy el Xavid Nos vemos en la próxima Conexión de Xavid Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Xavid Hasta la próxima señores Chau, chau Uy, 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 uy Esos güeyes Están bien pinches loquitos Uy No le doy No le doy Ok, perfecto Y saltamos Toma Ya no me la vas a volver a aplicar Y toma Ok, perfecto Aquí, aquí, aquí No hay que aleverestarnos mucho Ni huu Ay